Ok, ¿quién te hace? Y vas a dar las gracias Ay, te he pagado Le pues Le pues Si Pero lee lo que dice No dice nada Hola 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 ¿Para qué? ¿Qué dikono oí? ¿Qué dikono oí? Un desastre de dos días ¡Muchas felicidades en tu cumpleaños, Edda! ¡Muchas felicidades en tu cumpleaños, Edda! ¡Muchas felicidades en tu cumpleaños! ¡Muchas felicidades en tu cumpleaños! ¡Muchas felicidades en tu cumpleaños! ¡Julia! ¡Velo! ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Julia! ¡Gracias! 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 ¡No puedo leerlo! Léoncito, léonlo, léonlo. Léonlo te dijo. No, que no, lea. ¿Cámonos? Es para el Padilla, ¿no? Yo no tengo Padilla. No, dijo Prado. Aquí no hay Padilla. Ah, ese es... Yo sí, yo soy Feria. Yo no. Tira. Tira mi mamá. Tira mi mamá. ¿La cuota? ¿Tú? ¿Y me acuerdas que la cuota estaba aquí? Sí. O sea, como que me sonaba pues, pero... Me quedé para la guía. ¿Prado? 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 Felicidades, güey. Oh, wait, hay alguien aquí. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué tal copeta? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cuándo compete? I didn't have to know that. Ok, put it in your hand. Let me take the picture. I don't know how much I have. How much does it have? I'm going to get it right now. Thank you. My grandma told me to take a picture. Let me take the picture. I want you to take the picture. You can take the picture. You can take the picture. You can take the picture. May God bless you. Is this for our first? He's going to cut himself with that. Hey! 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 What did you see? Hey! The red. What? I got you that. You said the yellow. It's like a yellow and green. You said the yellow. What do you think? What is green? No, 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 no. Y dice, cuando nos vamos a decir, a mí me queda. Digo, sí, ya tengo que estar a mi, a mi, a lo mejor, a mi. Porque todos estamos copiándolo. Está caloso me dejar salón a la vez. Ya ven y se fue. Ya me entregaron fresco o no? No, a la casa, ¿usted dice? Gracias. Pero va a ser fresco. Lo está, pues lo tiene. Ah, pero aquí está el video? Ah, yo sé que le puedo decir thank you. Díganle a tu mamá thank you. Gracias si no te gustó? Si, gracias, dices. Ese es de tu tío... Te quiero, te quiero. Es de tu tío Pacheco. Agua, agrega, agrega, agrega. Agrega, agrega, agrega. Agrega, agrega, agrega. ¿Cuál se la cortaste? Agrega, agrega, agrega. ¿Me ha ido soltando? No, I told you, taken or even you said no. Ya? At the background? At the shirt. La mamá, ella sí la púntame. No. Ya está tu tía, que le cuente. Five, five, five. No, no sabe contar. No, no, no sabe contar. se esta cayendo se esta cayendo se esta cayendo si te queda se esta cayendo gracias gracias a todos gracias a mi abuelita a mi abuelito y a mi un pal el pal tienes que bailar cuéntame 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 quien va a campear esa patilla el jesús no el jesús quien va a campear esa patilla el jesús el jesús ど professore may wague estas me he ilospir los colER Bonjour oh gut 20, 30, 30, 20, 40, 60, 80, 80, 180, 210, 210, it's 210 plus, 25. 30, 35. Thank you. Thank you. No, otra vez? No, se noyeron. Gracias a todos. Gracias a todos por haber venido. ¿Qué quieres decir? Amá, oye? No. ¿Apá escuchó? Sí. Mi abuelito. Gracias, papá. No es feliz. Give him a hug to your abuela. Give him a hug to your abuela. Give him a hug to your abuela. Give him a hug to the here. The first quinceañera. A month for him. A month for him. We'll spend it a month for him. To your abuelito? I was going to go do that. ¿Vos tres? Dale, dile. Abrazala, abrazala. Marisa. Abrázala. Oye, Marisa es lo que es. ¿Qué dices? Que se pate, creo que esta sentada. Que se pate, que se pate, creo que esta sentada. Y el compadre va a verlo, ¿no? Marita, me dice que lo quiero yo. Sí, me dice que lo quiero yo. Pero no me digas si porque tengo sentimientos. Sentimientos los dos. 3 3 3 3 3 4 5 6 6 7 7 10 11 12 13 14 15 15